Hola amigos de Cositas de Malicia, ¿cómo van? Tengo para contarles hoy que un inexplicable ruido y un fuerte boom junto con un fuerte movimiento se sintió en San Diego y en Tijuana hoy. Lo más inquietante de todo es que no ha sido un sismo, no se explican aún qué está pasando. Algunos comentarios en las redes como escucharon este misterioso ruido, sintieron ese movimiento y ese boom. Lo extraño es que estos sonidos y movimientos no son los primeros que se han sentido este año. El primero fue sentido el 16 de febrero y el Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó que no hubo ningún temblor ese día. Tres semanas después, el 10 de marzo de este mismo año, reportaron nuevamente el boom y el movimiento y tampoco se supo qué pasó. El Servicio Geológico informó nuevamente que no se registró ningún movimiento telúrico. La policía de San Diego recibió muchos reportes, muchas llamadas de los extraños ruidos, pero aún quedaban en la duda de qué era esto. Lo único que se sabe es que el Servicio Meteorológico dijo que nada tiene que ver con el clima y las fuerzas aéreas dijeron que no tenía nada que ver con aviones. Entonces, el último boom que se ha sentido y el movimiento fue este 10 de junio, o sea, hoy a las 8 y 20 de la noche, haciendo sonar puertas y ventanas en toda la costa de San Diego y Tijuana. Nuevamente, las redes sociales hoy se hicieron sentir con cientos de comentarios. Algunos científicos dicen que pueden ser meteoritos que explotan al chocar con la atmósfera terrestre. Así que amigos, todo esto sigue siendo un grande misterio. Si tienen información adicional, la dejan en los comentarios. Un abrazo para todos. Bye.